Pelolololay, 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 Pelolololay What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Pelololay, que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí to' heavy, lo demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba, ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Anda haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, 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 porque Jam, 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 jam Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, 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 que esa música me encanta DJ, súbelo, 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 ¿por qué? Ram, pam, pam, yeah, yeah Natina, 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 Natina Natina, 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 Natina Natina, 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 Natina Gracias.